Bueno amigos, pues estamos en un nuevo video, muy buenas tardes, aquí viene mi mamá Buenas tardes Acá viene mi carnal ¿Qué onda? Bueno pues, fuimos a buscar a Adrián Ustedes lo saben, es Adrián el de sus manos congénitas La verdad es que fuimos a buscarlo allá sin Sunsan Pero no lo encontramos Estuvimos preguntando por ahí en varios domicilios Para ver si no saben en dónde se había cambiado porque ya no viven ahí Y nos pasaron su número, de hecho yo ya marqué y ya me dijo, me contestó Adrián Y me dijo que ya vivían acá por La Joya, por Bodega Horrera, por la estación Y pues como se nos hizo tarde allá porque fuimos a Quiroga a comprar unas cosas que vamos a ocupar Que más adelante se va a ver para qué vamos a entregar esas cosas De hecho, me dijo Adrián que iban a llegar como a las 5 y media o algo así a su casa Me habló más temprano, me dijo que ya iban llegando aquí a su casa Ahorita que estamos llegando aquí y ya vi que venía caminando, ya vi dónde entró Ahorita vamos a pasar con él porque tenemos un apoyo pendiente Se lo vamos a entregar y vamos a ver cómo se encuentra Adrián Y pues para ver este, bueno de hecho ya se asomó ya a lo más grande Ya se ve más grande Adrián Este, bueno pues vamos a llegar con él para ver qué nos cuenta Y para entregarle ese apoyo que está pendiente Ahorita nos vemos Bueno pues como les digo aquí estamos ya Hola Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes Ya estás bien grandote Ya ni te reconoces Ya casi estás de mi tamaño Ya está bigote, te está saliendo De hecho, ¿me viste o no? Ahorita que ya caminamos por acá Sí, sí, sí lo vi Sí, estaba ahí en la esquina Sí, apenas iba dando la vuelta Nada más que empecé a hacer la intro del video Pero de hecho te fuimos a buscar allá sin Sunsan Pero ya nos habían dicho por ahí unos vecinos que ya no vivían ahí Sí, es que como iban a meter máquina Sí, vimos que empezaron como a ampliar las calles o a mejorarlas, no sé Pero ya ahí en tu casa vimos que ya no tenían ni cerca No ves que tenían la cerca de alambre de puas Sí, ya la quitamos porque Tuvieron que recorrerlo Sí Sí, porque de hecho les quitaron como un espacio ahí de terreno Sí, es que son terrenos comunales creo Ajá Sí, y nos los quitaron Nos dejaron nada más la mitad Ajá Qué bueno También bien Sí, nada más que le digo a Adrián que fuimos a buscarlo allá sin Sunsan Pero pues ya nos dieron la noticia que ya no vivían allá Sí, pues de hecho vimos a la... a la nuera de la señora Catalina No ve que venden nieves ahí en la... sobre la carretera Sí, y ya le preguntamos y nos dijo no, es que ya no viven ahí Ah, sí Que ya tenían como cuatro o cinco meses que ya... que ya se habían venido para acá Tenemos que como dos meses aquí nosotros Dos y medio ¿Dos meses? Sí Oh Sí, nada más que le dije que si no tenía su número de teléfono Ajá Pero me dijo que no, que a lo mejor lo tenía su... el... su vecino, el de abajo Ajá Y ya pues nos tocó regresarnos y ya se lo pedí Fueron con él, sí Sí, de hecho fue una señora, la esposa creo del señor que vive ahí Y ya nos dio el número Sí Y yo le dije que no era para nada más, lo que nada más era para entregarle un apoyo Pues de hecho yo... Sí, pues sí, ya los... ya los conocen Sí Pero... No, ya no, se me perdió el celular y ya Sí Sí, porque antes de irnos... bueno, antes de llegar allá sin Sunsa le marqué Y le dije, pues ya para ver si está Ajá Pero pues ya mandaba puro buzón, puro buzón y dije no, pues quién sabe Pero ya cuando llegamos ahí, pues ya vimos todo... todo baldío Dije no, pues ya no, ya no hay nadie Ya no hay nadie ahí Sí Pero... pues de hecho ahí vimos las botellas de los que vendían jugo, ¿no? Sí De arándano o de qué era Sí, de arándano y de piñe Sí Sí, pues ahí vimos las puras botellas nada más, pero tenía la puerta candado y... Y como... sí, ya como dije, pues sí, ya se han venido de aquí Ya no hay nadie, sí 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 Hola Amelie Sí Hola Hola Ahora sí hablas Ya no te chivees Sí, porque antes cuando la íbamos a buscar, le digo pues a Adrián que ya está más grande Ya está bien grandote Ya creció, ya Sí, la niña también Amelie Sí También grande Sí 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 Bueno Pues más que nada íbamos a buscarlos pues para allá para entregarles un apoyo Porque ya ve que pues duramos bastante tiempo ya sin ir allá Pues de hecho cuando vimos a la nuera de la señora Catalina También me dice, qué milagro, qué milagro que vienen para acá Y le digo es que ya casi no venimos para estos rumbos Sí Y pues ya que la vimos ahí pues nos paramos y la saludamos Nos quedamos platicando un rato con la señora Y pues ya nos dijo lo que había pasado Y ya dijo, no, pues a lo mejor ahorita a ver si la encontramos Sí Pero ya como nos regresamos tarde, de ahí fuimos a Quiroga Y ya nos regresamos tarde, pues ya dije, no, pues ya mejor mañana le hablo Ajá Por eso dije, pues ya, hay que marcarle Sí, sí, me dijo Adrián que le marcan Sí ¿No estaba usted con él? No Oh No Bueno Bueno, pues antes que nada les voy a entregar el apoyo que les mandaron Bueno, son dos mil pesos Por parte de Abel y Roxy de Tijuana Nada más que me dijo que les diera este mensaje Que dice, gracias por ser un gran guerrero Y enseñarnos que la discapacidad solo existe en nuestra mente Que Dios los bendiga Es por parte de Abel y Roxy de Tijuana Son dos mil pesos Muchas gracias a Abel y Roxy Roxy de Tijuana De Tijuana Gracias Muchas gracias que Dios se los pague y se los multiplique Sí Sí ¿Y cómo están viviendo aquí? ¿Bien? Aquí, bien Sí, estamos bien Sí, porque ya Todo más cerca Sí, se sentían más lejos de allá, ¿no? Porque sí estaba más retirado Sí, sí estaba lejos No, pues qué bueno que se vinieron para acá Entonces, ¿fue por eso o por lo...? Sí, porque como van a estar arreglando pues ahí la calle Bueno, va a ser ahí un fraccionamiento Y pues van a estar metiendo la máquina y todo eso Para arreglar las calles Sí ¿Y aquí con quién vive usted y...? Igual con mi suegra Ajá Sí ¿Y su esposo también? También, sí No, pues qué bueno ¿Y aquí están rentando? Rentando No, pues... Está bien tranquilo Sí, está bien tranquilo Aquí se llama La Joya La Joya Está La Joya de los Molinos Y está esta joya, ¿no? Pero aquí es La Joya Nada más Ajá Sí, porque yo también había dicho Allá en La Joya de los Molinos Y dijo No, dijo que allá en la estación Y dije Sí, sí, sí Sí Pero pues Sí, así como dice mamá Pues está muy tranquilo por acá Sí Sí, no más que sí No más seguido se escuchan las patrullas ¿Para el libramiento? Sí Oh, pues sí, pues está acá de este lado Ajá Pues de hecho de aquí se alcanza a ver Que es Soriana, ¿no? ¿O qué es lo que se ve arriba? Sí, por ahí está cerca Soriana Sí, pero pues no pueden atravesar por aquí No No Tienen que dar la vuelta por el otro lado Por la estación Sí Sí, pues de hecho aquí arriba es donde hacen los bailes Ahí es la explanada Ahí está Bueno, ahí es donde se ve la El techado, ¿no? Sí Ahí es la explanada Donde hacen los bailes Y al lado de arriba Pues está Soriana Pues qué bueno La verdad es que sí Ya les quedan más Más cercas aquí las tiendas Sí Sí, porque ya se estaba retirado Sí ¿Y siguen estudiando? Sí Ya va a salir de la primaria ¿Va en sexto ya? Ya va en sexto Sí En agosto, ¿no? En agosto es cuando salen ya de... En julio Ah, en julio No, pues qué bueno No, pues qué bueno ¿Y la niña? Y esta en el kinder Ahí está en el kinder Ya ¿Cuántos años tiene? Tres ¿Tres años? Estás bien grandota ¿Para tres años? Ya acá se va a cumplir los cuatro Y si vas a ir a la escuela ¿Sí te gusta la escuela o no te gusta? Sí No, pues el kinder es lo más bonito que hay, creo Sí Es lo que más me gustaba a mí, el kinder Sí Sí, porque uno de mis hijos dice Que volvía a ser chiquito Otro es lo que me llevaba a ser kinder Al kinder Sí Y cuando lo llevaba no quería No le gustaba Sí, pues es que ahí Pues hacen puras manualidades Y todo eso O sea, casi no hacen tarea No, nada más Puras, puros dibujos Y cositas así De... Con rollitos de papel Sí Me acuerdo Sí, pero Pues qué bueno Que sigas con el ánimo De seguir estudiando Y que vas a entrar ahí A la Eti Pues de aquí te quedas cerquita también Sí, ya Aquí cerquita Pues te quedaría más cerquita La pesquera, ¿no? Sí, pero es que está más escondida Para atravesar Se va a hacer más peligroso Eso sí Sí Por aquí no pasa el carro No No puede estorbar el carro No, no pasa No, está ni la bola Pues qué bueno Se ve muy calmado todo Pero la primera lleva aquí O hasta ahí Aquí Aquí está Aquí en la pelota ¿Aquí en cuál está ahorita? Ahí en La Salaza En la colonia Salaza Oh Por la arena Ajá Ah, ahí Al carrio Sí Sí No, pues Pues sigue le echando muchas ganas Adrián Porque la verdad Es muy importante el estudio Y no, así ya Pues ya casi estoy en mi tamaño Sí Como si fuera tan difícil Arreglasarme Así como que digas Que estoy muy alto, ¿no? No, pues yo mido unos 65 Has de medir como unos 60 ¿No? Unos 55 Algo así Más o menos pues Más o menos A un tanteo Pero pues no es tan difícil Pasarlo el uno 65 No sé, espero que crezcas más Va a llegar Sí Porque luego si crezcas bien alto Que ya esté como Mi hijo está más chico Y ya Está más No, ya me pasó Sí, está más alto No, pues te digo Pues que no es tan difícil Pasar mi estatura Sí Y el otro El que le sigue ahí El sí está también bien alto Más alto, sí ¿Y qué piensas? ¿En qué taller Entrará cuando entres a la A la ETI? Pues no sé Porque está el de electrónica Electricidad Mecánica Pues tal vez el de mecánica El de mecánica Mi hermano iba ahí, ¿no? En mecánica En la secundaria ¿Y ya en la preparatoria ¿En cuál iba? Igual ¿En mecánica también? Oh, sí, cierta Pues qué bueno La verdad eso es bueno De que quieras seguir estudiando Y que quieras superarte en la vida Porque sí Terminando de la secundaria ¿Sí vas a seguir estudiando? Sí ¿O ya no? La preparatoria Sí No, pues qué bueno Sí, pero ya la prepa Son tres años Son tres años, sí Lo más largo es la La primaria Sí, son seis años Y ya la prepa Ya nomás son tres años Ya depende de la carrera Que escuche Porque ya depende Sí A ver cuánto tiene Sí Sí Y Ya tienen que ser las inscripciones No, sí Eso está Ya pasaron Fueron Reinscripciones Sacar la ficha Sí Pero ya la sacaron Y todo En julio va a ser el exono Ajá Para ver si quiere en la mañana O en la tarde Sí ¿Y qué quieres tú? ¿La mañana o la tarde? La mañana ¿En la mañana? Sí, yo también quería en la mañana Bueno, yo quedé en la mañana Pero mi hermano no Mi hermano quería en la tarde Alejandro Sí Y me tocó cambiarlo a la tarde A la tarde Sí, es que él quedó en la mañana No, no quería en la mañana Él quería en la tarde Y yo sí quería en la mañana Pero yo sí quedé pues en la mañana Sí, es que para Bueno, a mí sí me gusta levantarme temprano Sí Pero así por ahí en la tarde, ¿no? Pues yo Sentía que desperdiciaba la tarde Podía salir a jugar o algo así En aquel tiempo pues Porque no había celulares O sea, podías andar en el campo o así Ir a jugar fútbol y todo eso Pero ahorita ya con los celulares pues ya Mi hijo este que salió de la prepa También le quería en la mañana Sí Le tocó en la tarde Y no, más duro que como dos años Ajá Y el último año ya me dijo que lo cambiara Que ya quería estar ahí en la tarde Ya no, ya se quería Que ya se quedó en la mañana Y en la mañana Y pues ya me tocó sacarlo Para ponerlo ahí en la vista de ahí Como ya había telesecundaria Ah, ya ya lo terminó Ajá, ya ya la terminó Ajá Pero ¿sabe por qué? Pues si le dije Si ya no más un año Ya para qué te sale No, ya no Si quieres que termine No, pero pues a lo mejor Ya estaba incómodo o algo así Ajá Ya no le gustaba No Y por eso ya terminó Y allá pues era Desde las ocho Hasta las Tres y media Sí Es más tierno No, más o menos Porque acá entran a las Siete y media, ¿no? Ajá Siete y cuarenta y cinco Algo así Una y media No, si es más tiempo entonces Sí Como una hora más Una hora Sí Sí, porque allí almorzaban Y les daban de comer Ajá Pero si Era más tiempo Si le dije Ayer es más tiempo Dijo no, le daste Pero yo me equivoco Sí ¿También era diario? ¿Cuál? ¿Diario? ¿Todos los días? Sí Sí, era todos los días De lunes a viernes Y allá pues allá Si no desfilaban Ni hacían actos Ni nada Y era nada más Estudiar Bueno Pues ahí les dejamos Ese apoyo que viene Por parte de Abel Y Roxy de Tijuana Y pues el mensaje Que ya lo mencioné Hace rato Los dos mil pesos Para que se ayuden Con gastos Pues la verdad Nos dio mucho gusto Verlos A pesar de Ya bastante tiempo No los habíamos visto Ya para el otro Que ya va a estar más tarde Sí Pues esperemos Que no tardemos Tanto en volvernos A ver Porque sí Nos Duramos muchísimo tiempo Que de hecho ya Le digo a Adrián Que le está saliendo El bigote Ya el rato que llegamos Este va a estar igual que yo Con la poquita barba Que tiene Que tengo yo Bueno Pues nos pasamos a retirar Sí Muchas gracias Pues ahí Les dejamos ese encargo Y ya nos vamos a Meli Adiós Adiós Qué guapa estás Sí Bueno Pues nos vemos Adiós Adiós Muchas gracias Gracias Bueno amigos Como ya acabamos de grabar A Adrián Bueno Bueno pues ya nos vamos a dirigir A la casa Aquí todavía viene mi carnal Y acá viene mi mamá Todavía Sí Pues La verdad Ahorita ya Nos vamos a dirigir A la casa Porque pues ya Se está haciendo tarde Pero antes de eso Voy a entregar Otro apoyo Que está pendiente Bueno pues este apoyo Viene para mi mamá Y viene por parte de Abel Y Roxy De Tijuana Son mil pesos Vean eh Para que no vayan a decir Que no Que es chanchullo Agárralos Porque ya se me volteó No de hecho Ahorita vamos despacito Porque vamos aquí Entre las callecitas Pero ese apoyo Te lo manda Abel Y Roxy De Tijuana Son mil pesos Muchas gracias Roxy Y Abel Por este gran apoyo Que me mandan Se los agradezco De corazón Y pues que Dios Se los multiplique En salud Y en trabajo Muchas gracias Sí Muchísimas gracias Abel y Roxy De Tijuana Pues ahí está El apoyo Que le mandaron A mamá Muchísimas gracias Por eso Bueno pues Nos vemos En un siguiente video Sin antes Mencionarles Que pasen A mi Facebook Me encuentran Como Jorge Lucas Con K de Kilo De hecho Ahí está Una foto De perfil Que está Yuli Estoy yo Bueno Pues Pasen Denle en seguir Y pues Nos vemos En otro próximo video Muchísimas gracias Por quedarse Hasta el final Nos vemos Adiós Adiós Bueno pues Antes de despedir Este video Ya lo he despedido Pero vi un comentario Ahí de la señora Roxy De Tijuana Pues Quiero mandar Una felicitación Para el señor Abel Páez Que de hecho Ahí también Ya comentaron En un video Pasado Muchas felicidades Feliz cumpleaños Que cumpla muchos más Y que se la pase Muy bien Espero que se la haya Pasado muy bien En su cumpleaños Bueno ahora si Ya después De la felicitación Del señor Abel Páez Nos vemos Nos vemos En un próximo video Muchísimas gracias Abel Páez Y Roxy De Tijuana Por su confianza Y por los apoyos Que han mandado No dejo atrás A todos los demás Que han mandado Apoyos Pero pues Hoy es un día Especial Para el señor Abel Páez Muchas felicidades Nos vemos